Por su parte, los policías ascendidos se sintieron complacidos por este reconocimiento a sus logros y esfuerzo en favor de la Prada. Son 16 años de trabajo fuerte, desde el 10 de agosto de 2003 que ingresé a la escuela, en los cuales he recorrido como subteniente en la Metropolitana de Cali, deteniente en el Departamento de Policía Medio y posteriormente la Dirección de Seguridad Ciudadana para luego trabajar en la Escuela Antisecuestro y en la escuela actualmente Simón Bolívar. ¿Un sueño cumplido más? Sí, claro. El ser oficial superior representa un grado de madurez, un grado que viene consigo con una serie de prebendas institucionales, pero también con mayor responsabilidad. ¿Qué viene ahora para su vida con este ascenso? Más trabajo, más dedicación y sobre todo un compromiso total con nuestra ciudadanía. ¿Sigue aquí o se va para alguna otra parte? Al momento seguimos acá, sí señora. ¿Un mensaje para todos los compañeros que ascendieron? Un mensaje para todos mis compañeros que sigan trabajando por esta noble institución, que necesita mucho de nuestro trabajo para lograr tener un mejor país. Es un gran logro. Primero, darle gracias a Dios, quien es el que permite cada uno de los logros y metas que como seres humanos desarrollamos día a día. Segundo, un compromiso más con la comunidad, una responsabilidad mucho más grande para servir a la comunidad y como lo habla nuestro señor director en sus tres pilares fundamentales, una policía que piensa en la comunidad, una policía que piensa en sus policías y una policía que se transforma para servir. ¿Qué viene ahora para usted después de ese ascenso? Es un reto muy grande que voy a asumir con la mayor responsabilidad, que es servir a la comunidad, es día a día brindarles nuestro apoyo, nuestra solidaridad y lograr mantener la tranquilidad y la seguridad ciudadana. ¿Sigue ahí en la estación o se va por otro lado? Son designios de mi Dios, hasta el momento sigo en la estación de policía de Floralia. ¿Qué es para sus compañeros? Desearle a todos mis compañeros un feliz día, muchas felicitaciones, es un logro que se desarrolla día a día y gracias a nuestras familias que son nuestra base fundamental para nuestro actar día a día como policías.